Viva la alegría, la melancolía, en mi vida nunca está Yo vivo cantando, yo vivo soñando, grande mi felicidad Y cada momento lo vivo contento, porque al lado tengo a Dios Él es mi alegría, es mi poesía, Él es mi seguridad Es mi gran amigo, siempre va conmigo, nunca me abandonará Soy feliz, muy feliz Cristo me enseñó lo que es amor, Cristo me enseñó lo que es perdón Soy feliz, muy feliz Canta tú también de corazón, canta sin cesar esta canción Y hallarás felicidad Viva la alegría, la melancolía, en mi vida nunca está Yo vivo cantando, yo vivo soñando, grande mi felicidad Y cada momento lo vivo contento, porque al lado tengo a Dios Él es mi alegría, es mi poesía, Él es mi seguridad Es mi gran amigo, siempre va conmigo, nunca me abandonará Soy feliz, muy feliz Cristo me enseñó lo que es amor, Cristo me enseñó lo que es perdón Soy feliz, muy feliz Canta tú también de corazón, canta sin cesar esta canción Y hallarás felicidad Viva la alegría, la melancolía, en mi vida nunca está Yo vivo cantando, yo vivo soñando, grande mi felicidad Y cada momento lo vivo contento, porque al lado tengo a Dios Él es mi alegría, es mi poesía, Él es mi seguridad Es mi gran amigo, siempre va conmigo, nunca me abandonará 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 Nunca me abandonará